¿Cómo hay? Pero apúrate que vamos a llegar tarde a la fiesta Oye mi niña, relaja yuma que hay chicle para todo el mundo La cerveza no se va a ir de ahí, está buena ya vieja, deja de pintarme bonita Es que te veo ahí emberezar Ay chica, es que tengo un nerviosismo, una ansiedad, una malestia, un pum pum pum, una cosa, yo no sé qué cosa Eso debe ser la menopausia Oye Chantal, no te ves la graciosa que hay menopausia, yo no tengo edad para eso Tú sabes bien por qué yo estoy nerviosa Es que el domingo es el día de los padres, yo no sé qué le voy a regalar a Ernesto Ay, a mí eso no me preocupa ¿Pero qué te va a preocupar el día de los padres? Si tu papá vive en Cuba y tú no tienes marido ¡Ey! No tengo porque no quiero, porque pretendientes son los que me sobran Mira Calito, el que trabaja en el latio está muerto conmigo y le digo que no Mi hermana, yo siempre le regalo a Ernesto porque él ha sido tremendo padre toda la vida Pero este año, no sé, no tengo idea de qué le puedo regalar Ay, ayúdame a pensar vieja, ayúdame a decidir Ay mi hermana, pero yo no sé, tú eres la que no conoces, él bien ¿Qué es lo que más le gusta a él? Ernesto, está tirado del sofá y con las patas para arriba viendo el televisor sin hacer nada Sin disparar un chicharo ¿Entonces comprar un sofá y un televisor nuevo? No es nada, no, lo que yo tengo es estar perfectamente bien Y yo no voy a comprar un sofá y un televisor de nuevo para regalarle a Ernesto, ¿estás loca? Bueno Comay, no sé qué decirte, otra cosa que le guste mucho Bueno, lo que más le gusta a él ¿Qué cosa? Ay, espérate, que se me acaba de ocurrir algo Tú viste como hablar conmigo de resolver problemas Ya sé lo que le voy a regalar Un tratamiento completo en My Cosmetic Surgery Mira, tú estás quemado ¿Tú crees que Ernesto con lo machita que es vaya a ir a Macormet y haces una cirugía estética? Oye mi niña, despierta, estás más perdida que el aceite en Cuba El tratamiento no es para él, es para mí A ver, a ver, a ver, a ver ¿Tú no estabas buscando un regalo para tu marido? Eso mismo, le voy a regalar a Ernesto un tratamiento en My Cosmetic Surgery, pero para mí Comay, ahora sí me dejaste botar, no te entiendo nada Mi amor, porque lo que más le gusta a Ernesto es esta jabá Y si yo me hago un tratamiento y me pongo más dura todavía Es el regalo especial para el día de los padres Oye lina, tú eres candela Candela, candela le voy a dar a Ernesto Le voy a dar más cintura que una lagartija cruzando un río Ahora mismo voy a llamar 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 Apúrate y llamo